No siempre la palabra revolución tiene que expresar guerra y muerte. Por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta decía, la revolución del amor comienza con una sonrisa. Sonríe cinco veces al día, a quien en realidad no quiera sonreír y recomendaba que debes hacerlo por la paz. Ella entonces recomienda tres cosas, sonreír, pero sonreír con quien te cuesta más trabajo y además ofrecer ese esfuerzo. Pero podemos oír miles de consejos, lo importante es escucharlos y aunque sea, cambiar un poquito cada día. Así es como nuestra amiga Carmen Álvarez del Castillo nos trae su sección de principio a fin. Hagamos la prueba, ¿les parece? Vamos a verla. Gran prueba de fuego. Los hijos a sus 15 o 16 años quieren aprender a manejar. Es todo un reto porque uno de adulto me molesta que quien esté junto a mí me diga qué camino tomar, que me detenga o insista que debo tener cuidado. Yo soy el conductor, yo sé por qué hago lo que hago y el conductor es el único que lo sabe. El que lleva el volante va previendo su recorrido, el tiempo y evitar malas rutas. Sabemos de muchos accidentes graves o menos graves cuando los menores van manejando en esas circunstancias. El papá le dice, rápido, no te metas, cuidado, cuidado con el de al lado y aún así suceden accidentes. Se puede comparar esto con la similitud de nuestra vida. Cada quien maneja su propio coche o su propia vida. En algún tiempo llevamos a quien nos va diciendo por dónde. Casi siempre son nuestros padres. Y cosa curiosa, casi siempre nos molesta que nos vayan diciendo lo que supuestamente dominamos. Así que en la vida vemos todo tipo de conductores. Desafortunadamente, muchos no asumen esa responsabilidad. Son conductores sin carácter que les gusta preguntar a cuánto tripulante tienen a su lado qué deben hacer. Y como resultado, tienen accidentes o no están satisfechos con su vida. ¿Y por qué siguen escuchando los consejos de otros cuando no están satisfechos con los resultados? Puede ser porque es más fácil culpar a otros de sus fracasos que ser responsables de sus decisiones. Es el caso de quien pregunta cuál carrera da más dinero. Porque el precio de seguir los impulsos del corazón de tomar sus propias decisiones es la posibilidad de fracasar o de triunfar. Nadie puede esperar tener éxito en lo que le gusta con tan solo unos intentos. La historia está llena de hombres que estuvieron peleando por sus ideas y que después de fracasos temporales van conquistando metas. Eso sí, siempre a toda edad en el coche de nuestra propia vida es bueno reconocer que el mejor GPS, el que nos va conduciendo, es Dios. Que nuestra conciencia va diciendo por dónde sí y por dónde no. Y claro, Dios mismo usa disfraces en las personas que más nos quieren para indicarnos el camino correcto. Se necesita humildad para reconocerlo y puedo asegurar que la humildad es el hueco más pequeño para poder pasar porque tienes que agachar la cabeza, pero después eso te abre los espacios más maravillosos de la vida. Aprendamos de esas grandes lecciones. ¡Feliz domingo!